La fiscal, ¿cómo me explica a todos por qué lo dejaron tres horas con policías? ¿Por qué lo dejaron con tres horas policías mientras lo torturaron psicológicamente? No sé, la verdad que no hace ninguna alusión a eso, no dice eso. Porque eso está mal, no lo va a decir. No dice eso, no lo dice. Y por supuesto que no lo va a reconocer. ¿Qué es eso? No lo dice. Usted sabe, si usted habla con su amigo el doctor Pierre, con todos los abogados de la defensa, usted sabe que existen esos aprietes ahí adentro de la fiscalía. Y que no me digan que no saben que esos aprietes existen en la fiscalía. Bueno, acá hay gente que dice que no, hay un montón de gente que dice que no. Pero el doctor Vera lo dijo acá que sí, que lamentablemente existía. Acá hay gente que dice que no. Sí, lo sentaba yo cuando lo dijo. Ya, uno, espera, espera, espera. Acá hay gente que dice que eso no existe. No, por supuesto, usted es un abogado. Debemos poner todas las partes en el aire. Acá hay un montón de abogados que dicen que eso no existe, ¿no es cierto? Bueno, qué sé yo, Diana. No, perdón, no quiero aclarar algo. No, 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 estoy hablando con la señora. En las fiscalías aprietan. Doctor, estoy hablando con la señora, por favor. Sí, aprietan. No, 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 muchachos, receta a la señora, viejo. No sé qué decirle, Diana, porque si se hace un debate acá, el campeón es el que gana de los abogados, también eso está mal. Sí. No sé qué decirle. Le digo, la verdad, acá peleaba a ver quién es el que sabe más, el que la tiene más larga, perdóneme. No entiendo muy bien qué es lo que deba.